Señor presidente, bienvenidas las personas que hoy nos acompañan en este debate. Lamentar que, pese a que el propio consejero haya reconocido la importancia social que tiene la ley de presupuestos, venga solo a este pleno y no venga acompañado de ninguno de los consejeros ni del presidente de la comunidad autónoma. Lamentarlo una vez más. La pregunta que nos podríamos hacer esta mañana, señor Bernal, es si están los ciudadanos mejor que hace un año. Si el presupuesto del 2013 ha respondido y si el presupuesto del 2014 va a procurar una vida mejor, un futuro mejor a los ciudadanos de la región de Murcia. Porque usted ha terminado su intervención diciendo lo que van a hacer. Vamos a gastarnos el presupuesto, ha venido a decir. Vamos a pagar a los funcionarios, menos, pues los vamos a pagar. Vamos a mantener abiertos los centros de salud, tantos colegios, muchos números. Muy interesante gastar el presupuesto, pero sabemos además que tampoco es exactamente cierto, porque a usted le ha faltado una parte. El objetivo de déficit de este año tampoco se va a cumplir. Y usted ayer ya anunció en los medios de comunicación, luego aquí no nos lo cuentan ni nos lo dicen, que necesariamente va a tener que presentar un nuevo plan de reequilibrio, una actualización del plan de reequilibrio, un nuevo recorte o una nueva subida de impuestos, que usted hoy ha amagado, escondido, porque desde luego no nos lo ha contado. Usted nos dice que ese es el presupuesto que se debería de aprobar y que debería empezar a caminar el 1 de enero del 2014. Pero, señor Bernal, si todos sabemos que ese no va a ser el presupuesto definitivo, como no ha sido el de 2013, todavía tampoco nos ha contado exactamente qué va a dejar de gastar en el año 2013. Y mire que quedan partidas presupuestarias todavía por iniciar su gasto. Pero usted a eso no ha hecho ninguna sola mención. Yo le voy a decir que hoy subo, esta mañana aquí, para debatir y defender una enmienda de totalidad, porque consideramos que estos presupuestos que usted considera los mejores posibles, los únicos posibles, son insuficientes e injustos. Y, además, como consecuencia de que las medidas puestas en marcha hasta ahora no solamente no han ayudado, sino que nos han ahondado más en la crisis, nos vemos abocados a que usted nos cuente al día siguiente de aprobar los presupuestos que esos presupuestos no valen y que hay que hacer un plan de reequilibrio. Pues cuéntenos la verdad y lleguemos a debatir unos presupuestos que sean los que realmente puedan generar confianza y sean creíbles para los ciudadanos. Un proyecto de presupuesto, le digo que vamos a enmendar de totalidad, porque nos pasa lo mismo que nos ocurrió el año pasado. Es prácticamente imposible enmendar los vía enmiendas parciales. Y sí tienen miles, decenas, cientos de razones para ser confeccionados. Primero, para ser reales, porque usted habla de un escenario creíble de ingresos, pero exactamente igual que se equivocó el año pasado, se equivoca este año. No es creíble y nadie se cree ese escenario de ingresos con subidas de algunos impuestos que hoy han salido los datos de octubre que siguen cayendo. Nadie se cree ese escenario de ingresos. Y porque necesitamos uno que sirva de verdad a los intereses de los ciudadanos, de las empresas y de las instituciones. Por economía procesal, voy a dar por reproducido la mayor parte del texto que tengo presentado como enmienda de totalidad y publicado, como todos ustedes saben, porque se publica en el boletín de la Asamblea. El presupuesto de este año viene a certificar, desgraciadamente, el acierto de nuestro análisis sobre política presupuestaria de hace un año. Se han cumplido, desgraciadamente, nuestras previsiones. Y eso quita credibilidad a su discurso. Ustedes han venido diciendo, año tras año, que los sacrificios servirían para que el ejercicio siguiente fuera mejor. Nosotros ya advertíamos que adelantaban un futuro peor para la ciudadanía. Ahora tenemos un nuevo presupuesto que sigue incidiendo en todos los errores anteriores. ¿Asume usted la autoría de este proyecto? ¿Quién lo va a liderar? ¿Se sentirá concernido el futuro presidente de la comunidad autónoma por algunos compromisos que tiene este presupuesto que no son compromisos de quien es el autor? ¿Se pueden sentir amenazados colectivos, sectores, a los que el presidente Bernal considera poco afectados por los recortes? Porque en el anteproyecto de presupuestos que presentó, algunas cosas de las que hoy ha defendido aquí, por ejemplo, lo de la economía social, pues usted pensaba dejarles la partida a cero. Luego, lo que ha dicho hoy aquí se compadece poco con lo que pretendía hacer. Es decir, alguien viene a enmendarle a usted la plana, normalmente el presidente va al cárcel, y salva de la campana a algunos a los que usted castiga. A otros no lo salva de la campana nadie. ¿Es el presupuesto a modificar, recortar de un gobierno que va a ser modificado o recortado en apenas unos meses? ¿Qué nuevos recortes va a traer usted para los empleados públicos? ¿Qué nuevos impuestos va a traer usted en un breve plazo de tiempo? ¿Qué nuevas medidas para cuadrar el presupuesto a lo que le exige que usted dice que está dispuesto a cumplir? Usted dice que hay que cumplir el objetivo de déficit. Lo mantiene, lo sostiene y lo reitera. Luego no cumple. Luego nos dice que no puede cumplir. Luego pide que le den más flexibilidad. No le dan la flexibilidad suficiente. Pero las cuentas siguen sin cuadrar, señor Bernal. ¿Es esta la situación idónea para tanta provisionalidad, tanta inseguridad o tanta incertidumbre? Ya no sabemos ni a quién dirigirnos, señor Bernal. Fíjese usted el problema que tenemos. Nadie liderando este año el presupuesto. Usted en solitario recortando, anuncia unos recortes que su propio presidente luego le dice que no puede hacer. ¿Usted, como el llanero solitario, pareciendo el malo de la película cuando es un consejo de gobierno el que toma las medidas y aprueba? ¿Usted asumiendo que es usted el malo de la película y hay otro que hace como de bueno cuando realmente es el responsable de la catástrofe y de estos 18 años de gestión? Porque hay pocas personas sentadas en el consejo de gobierno que lleven desde el principio. Y una vez de luego es el señor Balcárcel. Estamos en una región que tiene más de un 29% de paro, un 30% en el umbral de la pobreza, con un nivel de destrucción de empresas alto, con una renta per cápita baja, con unos salarios bajos, con unas pensiones por debajo de la media. A la vista de lo visto, los 18 años del Partido Popular a la región de Murcia le han sentado fatal, señor Bernal. El INE acaba de publicar los resultados provisionales de la encuesta de condiciones de vida y los datos de la región de Murcia sobrecogen. Somos los primeros. Hemos adelantado a todos y hemos batido todas las marcas, adelantando en hogares con mayor dificultad para llegar a fin de mes. Uno de cada cuatro hogares. Somos la primera comunidad en hogares con retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal. Y la primera que presenta los mayores porcentajes de hogares que no pueden ni siquiera una semana de vacaciones al año. Somos la segunda comunidad en ingreso medio anual neto por persona más bajo, 369 euros menos que en 2010. Somos la tercera comunidad en porcentaje de hogares que no tienen ninguna capacidad para afrontar gastos imprevistos. Y en todos estos datos empeoramos en comparativa con las otras comunidades autónomas y empeoramos si nos comparamos a nosotros mismos con el año 1995. ¿Qué mal le han sentado 18 años de gobierno del Partido Popular a la región de Murcia? A ellos se une la más que demostrada carencia en la gestión presupuestaria y en su ejecución, incumpliendo los cinco planes de reequilibrio, los cuatro planes de reequilibrio que han presentado hasta ahora. Sin coordinación en el Consejo de Gobierno, desautorizado el consejero responsable del presupuesto. Sin reactivación económica, en una región que nos ha llevado a la más alta tasa de pobreza, con un Partido Popular que nos deja en una región con menos derechos y peores servicios que otras comunidades autónomas. Ciudadanos a los que se condena con una deuda pública que va a lastrar las cuentas regionales durante muchos años. La situación del paro en nuestra región es insostenible. El objetivo de la política económica debería ser, como mínimo, el empleo. En este proyecto de presupuesto no es el objetivo fundamental. Necesitamos un proyecto para la región y un objetivo de reconducción de los datos del paro. Los ciudadanos aspiran con legítimo derecho a una vida mejor. No vale que usted les diga que no se puede hacer otra cosa. Tenemos que recortar, tenemos que mantener una austeridad que nos ha llevado a una situación de más crisis que a otras comunidades autónomas. En un país que, por una austeridad malentendida, nos ha llevado a una crisis mayor que en otros países. Y usted no ofrezca más que recortes y resignación. Porque de eso no viven los ciudadanos, señor Bernal. Usted ha centrado su discurso en una gran parte en que tenemos que reducir el déficit. Pero luego nos vende que no lo vamos a cumplir. Y luego incumplimos el 1,68 a falta de un trimestre. ¿Cuál va a ser el previsible déficit de este año? ¿El 2,2? ¿El 2,3? ¿El 2,1? ¿El 2,5? Hablan en estos presupuestos y usted dice que no subimos los impuestos a los ciudadanos. No es verdad. La subida del canon de saneamiento es injusta y afecta a ciudadanos y a empresas. No es verdad que no hay subidas. Porque los ciudadanos tienen dificultades para llegar a fin de mes. Tienen dificultades para pagar la vivienda. Tienen más dificultades para apagar la luz. Tienen más dificultades para apagar el agua. Y usted sube una tasa y, además, no está justificada la subida de esa tasa. No está justificada. No han conseguido justificar en qué razón está la subida de esa tasa. La reducción del objetivo de déficit no es un objetivo. Es un instrumento que ha de ser sostenible en el largo plazo. Con una gestión que no suponga la pérdida de estímulos ni agudice la desigualdad. Y la desigualdad crece en nuestra región. No solamente estamos peor, sino que, además, somos más desiguales. Los recortes del gasto público hechos por su Gobierno han agudizado la crisis y han empeorado algunos de los indicadores. Hace dos años estábamos mal. Ahora, objetivamente, estamos peor. Las políticas del PP nacional, sumadas a las del regional, no solo no han resuelto los problemas. Bajaría el paro en 600.000 personas. Dos millones más de parados. Arreglaremos la economía en dos años. Bajaremos el IVA del sector turístico. Subida generalizada del IVA. No tocaremos las pensiones. Lo único que ha cumplido Rajoy es dos años desde que ganó las elecciones. En eso ha cumplido Rajoy. Dos años ha cumplido. Ya está. En todo lo demás no ha cumplido. Ninguno de sus compromisos. Que nos dijo que anunciaba un futuro mejor. Y ustedes se sumaban al coro y decían Cuando vengan los nuestros mejoraremos y en dos años la economía, por más que nos vendan, que estamos mejor. La realidad es que ha acabado la recesión, parece, pero no estamos mejor. Y no va a haber salida de la crisis con 29% ni con 30% de paro. No hay salida de la crisis si la salida de la crisis significa dejar al 30% de los ciudadanos en el paro. ¿Qué región va a dejar Valcárcel? ¿En qué condiciones? ¿Cuál va a ser su enseña, su legado? ¿Unas tijeras de recortar derechos y servicios? ¿Una deuda envenenada a hijos y nietos? Mire, cuando Valcárcel llegó al Gobierno la deuda era de 545 millones. La deuda por habitante era menos de 500 euros por habitante. Y en 2014 alcanzará los 4.000 casi euros por habitante. Y si hablamos en relación con el Producto Interior Bruto es cuatro veces más que al llegar Valcárcel al Gobierno. Pero esta deuda no es la deuda real. Esta es la deuda que aparece. Que, por cierto, dicen ustedes en el proyecto de presupuestos que cumple los objetivos firmados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y no es verdad. El ratio de deuda sobre el PIB es de 5.800 millones de euros en presupuesto consolidado, lo que significa más de un 21%. Y usted tenía asignado una deuda del 2019. Pero es que vamos a llegar a final del 2014 con más de 6.000 millones de euros de deuda. No con 5.825, no. Con más de 6.000 millones de euros de deuda. En una región que tiene unos ingresos de 3.500 millones de euros. Vamos a tener una deuda de 6.000 y se acaban los plazos de carencia. Porque el plan de pagos a proveedores y el FLA ha dado posibilidades de endeudarse a la comunidad autónoma. Pero, claro, hemos cambiado deuda comercial por deuda financiera y hay que devolverla. El problema que tenemos es que eso está ahora metido en el interior de las cuentas regionales. Y cuando pasen los dos años de carencia tenemos que empezar a devolver. Y cuando tengamos que empezar a devolver al Banco Europeo de Inversiones, tengamos que seguir pagando a proveedores, tengamos que seguir abriendo los centros de salud, tengamos que seguir abriendo los colegios, tengamos que seguir con los ancianos en los centros de día, con los discapacitados, tengamos que seguir estimulando la economía, vamos a estar devolviendo una deuda financiera que no va a aportar liquidez a la región. Y usted dice que el plan de pago a proveedores se han trasladado a la economía real. No es verdad. ¿Cuántos puestos de trabajo se han creado con cargo? Se lo han quedado los bancos. Señor Bernal, se lo han quedado los bancos. Ese dinero lo han descontado de las pólizas que tenían las empresas. Y las propias empresas nos repiten una y otra vez. Seguimos sin tener crédito, seguimos sin tener liquidez, hemos renunciado a los intereses de pago y no nos ha servido más que para cerrar la deuda con el banco, una parte de la deuda. Pero el banco no nos vuelve a prestar, con lo cual no tenemos liquidez y no podemos reactivar nada. Ni siquiera las empresas que tienen capacidad para tener en este momento trabajo y vender, ni siquiera esas empresas encuentran liquidez ni crédito. Ni en el Gobierno regional, ni en el Gobierno del Estado y, desde luego, no en los bancos. Usted ha hablado de muchas cosas esta mañana y de los presupuestos, pero siguen sin explicarnos por qué estos presupuestos renuncian a que en 1 de enero del 2014 entre en vigor la nueva ley de financiación autonómica, como dice la norma. ¿Por qué estos presupuestos no se acuerdan de la deuda histórica que ustedes reclamaban día sí y día también al Gobierno de España antes? ¿No podemos reclamar todos juntos que se nos pague de alguna manera la deuda histórica que ustedes mismos tienen cuantificada? Antes exigencia y beligerancia y ahora silencio cómplice. Nos cuenta el presidente que no nos preocupemos, que lo que no venga por modelo de financiación autonómica nos iba a venir a través de la inversión. Llega a los presupuestos generales del Estado y cae la inversión para la región de Murcia en un 29%. Y la segunda comunidad autónoma con mayor caída de la inversión. Nos dice el señor Balcarce, no se preocupen ustedes que los diputados y parlamentarios del Grupo Parlamentario Popular de la región de Murcia van a presentar enmiendas a los presupuestos para que la autovía del bancal sea una realidad, la finalización de la A33, los 30 millones de camarillas. Pues donde dije digo, digo Diego, porque de momento hay una enmienda por 500.000 euros. ¿Cómo se va a reactivar la economía? Si cae la inversión, caen las transferencias corrientes. El Gobierno de Rajoy es el Gobierno que peor se ha comportado con la región de Murcia de la historia de la democracia. En recursos y en inversión no admite discusión, donde quieran y cuando quieran. Y le recuerdo, los empresarios lo dicen en el documento que han presentado sobre los presupuestos, que no solo es un problema la inversión de futuro, sino que la ejecución está por debajo del 25% en octubre del año 2013. Que no solamente es que no se mete dinero para Murcia, sino que el que se mete tampoco se ejecuta. Así nos va en la región de Murcia. Esta es la herencia que nos va a dejar Balcarce. Una región llena de viviendas a medio construir, un aeropuerto sin aviones sobre el que pesa un préstamo de 200. Aclárenos también este tema. Señor Bernal, ya va siendo hora de que nos aclare cómo está este tema. Antes no había que negociar y había que ser muy duro y muy serio con la empresa. Ahora cabe la negociación con la empresa. ¿Iban a cerrar ustedes un acuerdo con AENA? Ahora no cerramos el acuerdo con AENA. ¿Quién manda en esta polémica? Nosotros les dijimos que era mejor un buen acuerdo, un mal acuerdo que un buen pleito. Pero de momento tenemos los 200 millones como préstamo de la comunidad autónoma, con todos sus gastos y costes, y no tenemos el aeropuerto abierto, ni lo vamos a tener abierto en un previsible futuro. ¿Cuál es el escenario, señor Bernal? Porque alguien se tiene que hacer responsable de este desaguisado. Como del tema de la dechaladora de Escombreras. Voy terminando. Alguien se tendrá que hacer responsable del desaguisado. No puede ser que ustedes hablen del agua de Esmayá y de que las desaladoras no sirven ni para la agricultura ni para beber. Y ahora tengamos una desaladora que nos cuesta más que todas las hechas por el Gobierno de España en la región en los últimos años. El disparate es la auditoría de cuentas. La ignorancia es que es muy atrevida. La ignorancia es muy atrevida. Ciento y pico millones costaba una desaladora que no es nuestra. Que se la contratamos a una empresa a la que le compramos el agua muy cara, que vendemos el agua muy barato y subvencionada y en este momento se está intentando vender ese agua desmayada, como ustedes dicen, a los campos de golf, a usuarios para agua de boca y a agricultores para regar. El agua de la desaladora de Escombreras sí vale para el riego, sí vale para el agua de boca. ¿Por qué no han comprado ustedes agua de las desaladoras que ya tenía construidas el Gobierno de España? ¿Por qué tenemos que pagar 600 millones? Tenemos una amenaza… Y, de hecho, este año tenemos 20 millones en el presupuesto para la desaladora de Escombreras, con un agua subvencionada, por debajo del coste que pagamos. Es tremendo que no ofrece… Miren, para que ustedes conozcan todos los datos, es una desaladora que no aporta ni el 1% del agua que se consume en la región de Murcia. Pero cuesta más… Nos va a costar y cuesta más que todas las desaladoras del Gobierno de España en la región de Murcia. Señora García-Reteguerra, me dio el llamamiento. Termino ya. Señoría, recuerde en silencio. Una enmienda de totalidad porque no sirven a las personas estos presupuestos, porque no hay estrategia en la lucha contra el paro, porque con las mismas recetas hasta ahora empeorará la situación de las familias y de las empresas, porque acrecientan las desigualdades, porque ponen en riesgo la sanidad pública, la educación, porque es un nuevo mazazo a los dependientes, porque acrecientan los recortes en la calidad y afectará la calidad de la enseñanza, porque llevan a las universidades públicas al límite, porque reflejan el agotamiento de un Gobierno, porque reflejan la sumisión del PP al Gobierno de Rajoy, porque no hay proyecto, porque nace muerto y va a tener que ser modificado y recortado. Y lo que es peor, porque ni hay ilusión, ni futuro, ni salida para la crisis, para la región de Murcia. En torno de presentación de la enmienda de totalidad formulada por el Grupo Mixto, señor Puján.